Entre tú y yo confieso Si hice algo mal, lo siento Nunca he sido lo bastante Agil para esconderme Siempre me ha gustado verlo Todo desde delante Me puedes odiar, me puedes usar Para luego tirar, me puedes buscar No puedes contar conmigo, estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido No, 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 estoy perdido Que ya no tienes nada Que nadie quiere verte Que no te reconoces Que ya no tienes norte Que te queda por salvar Si ya no tienes nada Que te queda por salvar Si no encuentras tu sitio Pues quédate conmigo Invisibles a la luz Corriendo entre la multitud Continuo espacio temporal Ocultos en la dimensión Viviendo en la contradicción Distorsionando la señal Si lo has perdido todo Si ya no encuentras nada Si ya no te diviertes Si ya no te diviertes Invisibles a la luz Corriendo entre la multitud Continuo espacio temporal Ocultos en la dimensión Ocultos en la dimensión Viviendo en la contradicción Distorsionando la señal Invisibles a la luz Invisibles a la luz Invisibles a la luz Invisibles a la luz Corriendo entre la multitud Continuo espacio temporal Ocultos en la dimensión Viviendo en la contradicción Distorsionando la señal Invisibles a la luz 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 Gracias.